La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sí, hay preguntas de internautas, una persona que dice Tengo una duda No pudiendo mantenerse en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén es todo unidad, entonces bajó el mal a la tierra A ver, más preguntas de internautas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cuál es el secreto de eso? Bueno, hay que entender que todo lo que se lee en la Torah en un sentido literal No hay que leerlo de manera literal ¿Por qué? Porque esconde secretos de dimensiones espirituales Niños y niñas son las obras de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Niños y niñas son las obras de las personas, no son hijos o hijas Y a veces lo que hay que matar es la primera reacción animal Eso se llama el primogénito Y sobre el tema de las mujeres es el deseo de recibir Porque la mujer es hueca y recibe Entonces cuando dice que hay que matar mujeres es el deseo de recibir Cuando hay que matar niños es las primeras reacciones animales Si lo lees desde el punto de vista literal Vas a encontrar un Dios castigador y vas a estar muy lejos de lo que la Torah te quiere enseñar Por eso estudiamos la Kabbalah Para entrar en el detalle de los mensajes de enseñanza espiritual Siguiente pregunta Más preguntas de internautas Dice Maestro Albert dijo que todas las almas vienen del alma de Adam Pero en otro vídeo hablaba de que existía un árbol de las almas Y que si no se reencarnaba un alma no podía crearse un alma nueva Estoy confundida con esto ¿Me puede dar una explicación sobre este tema? Bueno, hay varios conceptos Primero están las almas de los seres humanos Que están todas insertas dentro del alma de Adam Pero luego hay almas insertadas en el alma de Adam Que se separaron de Adam antes del pecado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal En cuyo caso jamás se infectaron Y luego hay almas que en realidad no están destinadas a bajar a la tierra Pero que Dios las utiliza cuando necesita un líder que cambie el rumbo de la humanidad Porque la humanidad se pierde en caminos equivocados Entonces manda líderes Y esas almas ya no están dentro del alma de Adam Son almas ya previstas de una dimensión superior Y que solo Akaos Barujú las utiliza para reconducir la humanidad Otra pregunta Cuando alguien te envidia Desconecta tus bendiciones Entonces ¿Cuáles serían las letras hebreas que habría que meditar O que Segula hay que hacer Para volver a tener la conexión divina? Las tres letras del nombre de Dios es Aleph Lamed Dalet Esa restaura todo el daño hecho por el mal de ojo Y en realidad las trenzamos con Ejie Y nos da Aleph Aleph Lamed Yud Dalet He Otra pregunta Dice En una ocasión me pareció escuchar que debemos amar a Akaos Barujú para que él nos ame La pregunta es ¿Cómo es posible que su amor esté condicionado al nuestro? Bueno, hay que entender Que nosotros no existimos Porque la unidad no es divisible Entonces ¿de dónde salimos? Porque todo es Akaos Barujú Y nosotros somos seres duales Y para tener dos Hay que tener dos veces un uno Pero para tener dos veces un uno El uno no se puede dividir Porque por definición el uno es unidad indivisible La única manera de tener otro uno Es poner un espejo delante del uno Entonces nosotros somos la sombra de Akaos Barujú Somos como su espejo Entonces nosotros al amarle Genera un efecto de reflexión O sea, reflector Y entonces así es como él nos ama Él ama su espejo Una pregunta sobre el Salmo 119 Maestro Gozlan ¿Puedo orar el Salmo 119 por el alma de otra persona formando la palabra Di Karnosa ¿Le serviría para mejorar sus problemas de dinero? Porque yo oro este Salmo por los enfermos Leyendo solo las letras del nombre y el nombre de la madre ¿Es correcto así? Sí, es correcto ¿El resto de los Salmos que tienen en el alfabeto hebreo ¿Se pueden usar de esta misma forma? No Solo el 119 Sí Otra pregunta sobre el hueso luz Que en la clase pasada hubo varios comentarios sobre esto Dice Si en cada reencarnación cambiamos de hueso luz Porque tenemos un cuerpo nuevo ¿Qué pasa con los otros huesos luz anteriores de otros cuerpos? El último hueso luz recopila la radiación de todos los huesos luz de encarnaciones anteriores En caso de que una persona haya sido cremada Que le hayan incinerado ¿Qué pasa con su hueso luz? ¿Se guarda? ¿No se guarda? No Se pierde, renace para revivir toda esa experiencia de esa vida Y a partir de allí tiene un nuevo hueso luz ¿Y esto no es una forma de injusticia, entre comillas De qué le pasa a esta persona que ha perdido sus experiencias de vida? Nosotros no somos jueces de acatos barulinos Es que ni se nos ocurriría pensar así No tenemos la capacidad ni intelectual, ni mental, ni espiritual para formular esa pregunta Es totalmente ofensiva Entonces todo lo que pasa a esa persona no es casualidad que le haya pasado esto, ¿no? Es una contabilidad divina que aglutina todas las encarnaciones de esa persona Desde la creación del mundo Incluso a Carlos Barujo conoce el alma de esa persona Desde incluso la creación de Adán ¿Cómo podemos nosotros juzgar con esa visión tan limitada? Bien Bien, escucho En la clase pasada usted comentó así brevemente De un espíritu ángel en el desierto que pide sangre Disculpe, me despertó mucho la curiosidad porque no es algo que se encuentre información en ninguna parte Sí, está en el Zohara K2, ¿cómo no? Está totalmente detallado en el Zohara K2, en la salida de Egipto En el momento en que el faraón decide dejar salir al pueblo de Israel Y en ese momento los consejeros, y dice bien el Zohara K2 Los consejeros del faraón le dijeron déjalo salir si van a su perdición En ese desierto hay una estrella que se llama Arra que pide sangre Y efectivamente pidió sangre Porque cuando hubo el evento del becerro de oro Akaos Barujú estuvo a punto de acabar con todo el pueblo Y gracias a la intervención de Moser Rabenu Que le dijo a Akaos Barujú que no acabe con el pueblo Porque si no él quería también acabar Y quería que se le borrara del libro de la historia de la humanidad Dijo Moisés, Moser Rabenu Entonces Akaos Barujú dijo sí, pero esta estrella pide sangre Entonces la sangre se virtió mediante la circuncisión de todo el pueblo Así que la sangre de la circuncisión sustituyó la sangre de haber acabado con un pueblo Lo que quiere decir que la sangre de la circuncisión te puede salvar la vida Tengo una pregunta sobre Rosh Hashanah Que va a ser este viernes por la noche Y son dos días, sábado y domingo Al ser Shabbat no se puede tocar el Shofar Y se toca solo el domingo ¿Qué pasa con las personas que no pueden acudir a una sinagoga? ¿Qué pueden hacer para escuchar el Shofar? Ya que no se puede retransmitir en vivo nada de esto por ser Shabbat y luego Yom Tov Bueno, Yom Tov no se puede tampoco Lo que sí pueden hacer es escucharlo antes de que entre Rosh Hashanah Y poner la intención de que esta escucha se active el domingo Como el que pone un reloj de temporizador Porque no puede encender en Shabbat Y pone que el reloj se encienda dentro de 12 horas Y entonces el reloj hace un clic Y nosotros estamos tranquilos en tocar luz Y de repente, boom, se enciende una lámpara Pues nosotros podemos a distancia temporal Programar una escucha Escuchándola antes y haciendo como una meditación Diciendo que esa escucha se active en el momento adecuado del Musab del domingo También recuerdo que en la web de Kabbalah Mashiach En la sección eventos Hay un formulario disponible para poder rellenar su nombre Y vas a llevar estos nombres el día de Rosh Hashanah en la sinagoga Yo puedo meditar por ellos Pero ellos no lo van a escuchar Lo pueden escuchar reprogramándolo en el tiempo Pero nos puedes incluir en tu escucha Claro, yo puedo incluir en mis cabanotes, en mis intenciones Pero lo que no puedo hacer es que lo escuchen Y aquí la pregunta es ¿qué pasa si no lo escuchan? Lo pueden escuchar por adelantado y reprogramarlo La distancia Y el oído Es algo que nosotros podemos controlar El tiempo, el espacio y el ruido lo podemos controlar Por ejemplo Tengo un alumno que me dijo Que pena que no estoy contigo Este es Rosh Hashanah porque estoy en México Etcétera, etcétera Yo le he dicho que cuando los corazones están unidos Las personas están cerca Sin embargo, si estoy haciendo la cola para comprar un ticket Para entrar en un cine Y hay 50 personas haciendo cola Estoy pegado a la persona que está delante y la que está detrás Que no las conozco para nada Y no me siento unido a ellos Y están muy cerca de mí Pero no estoy unido Y sin embargo, si tengo afecto por una persona que está a 10.000 kilómetros Está muy lejos físicamente Pero me siento unido Luego, el tema de la distancia es muy relativo A la emoción Y a lo que se llama en física cuántica la intricación Si estás intricado con una persona Todo lo que siente una persona Lo siente la otra inmediatamente Es decir Todos aquellos que han meditado conmigo Y son muchos Hemos generado un ángel común Ya haya sido en una conferencia Ya ha sido en otra O ya ha sido personalmente Hemos generado un ángel común Pues ese ángel común Genera Un entrelazamiento cuántico De modo que lo que siente uno Lo siente el otro Incluso a distancias de miles y miles de kilómetros Quiere decir Que todos mis alumnos Que tarde o temprano Han tenido una conexión conmigo Todo lo que yo sienta Cuando haga el soplo del sofá Lo van a sentir ellos Por la ley del entrelazamiento cuántico Y eso es física cuántica Pues Que no se asuste Vamos a ver si no hay más preguntas Para empezar la clase Bueno, vamos a empezar la clase número 2 De las meditaciones en la Torah La meditación cabalística Es un renovar constante y dinámico Del pensamiento que hace desaparecer la tristeza Aquí tenemos una gran, gran revelación El secreto para acabar con la tristeza Es la meditación cabalística Y esto Es porque la meditación cabalística Genera un renovar De las conexiones mentales Y como El objetivo De la vida en la tierra Es conseguir la felicidad De existir Porque existir Es el mayor don que el creador nos ha dado El don se manifiesta Porque al crearnos incompletos Él nos ha dado la oportunidad De perfeccionarnos Y con la meditación cabalística Se consigue esa Perfección Lo que quiere decir Que la meditación cabalística Es la herramienta Para que nosotros Acabemos la creación Que se nos dio Inacabada Lo que nos arrastra Nos arrastra a un placer Que desemboca en alegría Es una gran alegría Acabar algo Que estaba incompleto Cuando dejamos algo incompleto Generamos un malestar Pero cuando vemos Una cosa acabada Hay una gran felicidad personal Eso os lo puedo decir yo Llevo escrito ya casi 22 libros Y editados 20 Voy camino de 24 Cada vez que se acaba un libro Tengo una sensación de placer Que no se puede describir Y cuando todavía me faltan páginas Para acabarlo No me siento bien Hasta que lo acabo Pues Eso Es un mecanismo Que está anclado En nuestra alma Para todo De hecho Akadosh Baruj Hu Nos hizo nacer Incompletos Y la prueba Es que no hemos nacido Circuncidados ¿Y dónde está la Completud Cuando ya nos Circuncidamos? Eso le pasó A Abraham Abinu Él descubre a Dios Y descubre el poder Que tiene Cuando se circuncida La pregunta es ¿Por qué no nació Ya circuncidado? Porque El placer Y la alegría De vivir Está cuando acabamos Algo que hemos empezado ¿Qué felicidad Tiene un médico Después de Más de 10 años De estudio Cuando ya le dan La titulación Y ya puede ejercer O cualquier profesión Cuando ya por fin Ha cumplido Con todos sus exámenes Y ha llegado Hasta el final De sus esfuerzos Entonces sabemos Que a nivel De nuestra alma Hay un malestar Y un mal vivir Porque nuestra alma Se acuerda De la plenitud Que tenía Antes de bajar A la tierra Y ese proceso Nos deja En una sensación De estar incompletos Y nos deja Una tristeza De fondo Una tristeza De mal vivir Pero cuando empezamos A meditar Reconectamos Con el mundo De donde vinimos Antes de encarnarnos Y volvemos A sentir La sensación De plenitud Es como si nosotros Pudiéramos Acabar Algo Que en este mundo Quedó inacabado La meditación Kabbalística Nos da Ese poder Es decir No puedo creer Que alguien Este alegre Y feliz De verdad Que no haya probado La meditación Kabbalística Sin ella No hay felicidad Demostrado Cualquier enfermedad Que llega Al ser humano Tiene su origen En la degradación De la alegría La degradación De la alegría Es debida A una distorsión De falta de energía En una o varias Sefirot Del árbol De la vida Y no hay que olvidar Que nosotros Somos El árbol De la vida Entonces Al tener una degradación De nuestro árbol Se genera Una distorsión De energía Y al Perder esa energía El cuerpo Se resiente Y termina Enfermando Y aquí Vamos a llegar Al punto Álgido De la clase De hoy Nosotros Somos Un árbol De la vida Y estamos Basados En siete Sefirot Principales Llamada Binah Gesed Geburah Kifere Netzach Od Y Yesod Curiosamente Nosotros somos Un árbol De la vida Con esas siete Sefirot Principales Pero también Tenemos siete Orificios En la cara O en la cabeza Que son Dos ojos Dos orejas Dos fosas Nasales Y una boca Y esos Estos cinco Orificios Reciben Energía Y reciben Energía De cada una De las Sefirot Cuando no se Recibe Energía De cada una De esas Sefirot Entonces Vivimos Un desequilibrio Que nos va A llevar A una tristeza Que nos va A llevar A una enfermedad Y lo que quiero Explicar Es que La cabalá Nos enseña Que el salmo Sesenta y siete En forma De candelabro Y aquí lo tenéis Está en el pataje En la página Cuarenta y dos Lo veis Este candelabro Tiene una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Brazos Y este candelabro Es el salmo Sesenta y siete En forma De candelabro Y cada brazo Viene a restaurar La energía Que nos faltaba En una De nuestras Sefirot De la cabeza Y vuelve A restaurar Todas nuestras Energías Para evitar Ese desequilibrio Que termina Haciéndonos Enfermar Por las mañanas Cuando hacemos La tefila La oración Cuando llegamos Al salmo Sesenta y siete Lo leemos De pie En forma De candelabro La m'naseach B'n'ginot M'z'morshir Elohim Yechoninu Vechenu Yaher Pana Vitanu Sela Ladad Ba'z Estarkecha Bechol Goyim Yeshuatecha Yuducha Amin Elohim Yuducha Amin Kulam Yismechu Viranenu Loomim Ki Tishpot Amin Oloomim Beraz Tarechem Sela Yuducha Amin Elohim Yuducha Amin Kulam Erez Natana Yevula Yivarechenu Elohim Eloheinu Yivarechenu Elohim Yivirut Orto Kolapse Aretz Baruxem Kevon Kolam Ba'ed Y cuando lo pronunciamos Tenemos que entender Que este salmo Esconde Todos estos nombres De Dios Si lo queréis ver Con más detalle Están sacados De este salmo Este salmo Es muy curioso Porque Esconde El nombre De Dios Para tener Dinero Y también Esconde El nombre De Dios Para poner Orden En nuestra Vida Alef Hav Alem Alef Hav Alef Pone Orden En nuestra Vida Que quiere Decir Restaura Las energías Perdidas Debido A cortocircuitos Que hemos Cometido Luego Las personas Que están Tristes O que están Enfermas Cuando tú Lees El salmo 67 En forma De candelabro Le estás Restaurando Las energías En su justo Equilibrio Como veréis También La columna De este De este Candelabro Están todas Equilibradas Lo más Importante Es la Del Medio Porque La Del Medio Es la Que actúa Como Juez Entre Los orificios De la Izquierda Y los orificios De la Derecha En este Caso Es la Boca Si os Fijáis Un ojo Un oído Una fosa Nasal En la Derecha Un ojo Un oído Una fosa Nasal En la Izquierda Pero Una Sola Boca Según Lo que Vayas A pronunciar Veremos Si Estás Inspirado Por Las energías Que te vienen Por los orificios De la Derecha Entonces Todo Generosidad Y compasión O Si estás Inspirado Por las Energías Que vienen De la Izquierda Y todo Es juicio Mala Boca Y maldad O Si eres Una persona Equilibrada Ni Demasiado Juicio Ni demasiada Generosidad Sino Un justo Equilibrio Entonces La boca Habla De manera Justa Así Como Se Se Pronuncia Una Persona Así Puedes Saber Si Está Equilibrada En el Salmo 67 Con Respecto A Las energías Que vienen De la Derecha O las Energías Que vienen De la Izquierda Yo Os puedo Decir Que 99,9% De las Personas No Están Equilibradas En ese Salmo 67 Y el Salmo 67 Su Trabajo Es Reequilibrar Solo Existen Dos Métodos Para Acceder A una Experiencia Mística Y para Acceder A un Alto Nivel De Conciencia Estos Son La Meditación Cabalística Y Las Drogas No Hay Otros Métodos Entendemos Que Nuestros Profetas Siempre Siguieron El Primer Método Lo Repito La Meditación Cabalística No Se Coquéis Siendo El Segundo Una Manera Artificial Y Muy Nociva Para La Salud O sea Aquel Que Quiere Acceder A Experiencias Místicas Por La Vía De Las Drogas Va Caer Una Depresión Tremenda Porque Va A Desequilibrar Su Árbol De La Vida Sin Embargo Aquel Que Accede A Experiencias Místicas Por La Vía De La Meditación Cabalística No Va A Tener Ningún Efecto Secundario Y Va A Tener Siempre Un Estado Alegre Y Se Va A Sentir Lleno Veremos Cantidad De Pruebas En La Torá De Cómo La Meditación Cabalística Está Recomendada Para ascender En la Conciencia Yo os puedo Decir Que el Salmo 67 Es una Meditación Cabalística En toda Regla Y Y los Nombres Que salen De Esta Meditación Ya Ni Os Quiero Contar La Elevación Espiritual Que Nos Genera Ahora Está Claro Que Si no Os Revelamos Este Secreto Vais A Leer El Salmo 67 En El Libro La Oración Pues Como Como El Que Lea Un Cuento Y No Se Va A Dar Cuenta De Todo Su Poder Por Eso Una Oración Sin Intención Y Sin Conocimiento No Trae Su Fruto Por Eso Nos Estamos Esforzando Mucho En Sacar Libros Por Fascículos Ya Tenemos Uno En Imprenta De La Primera Parte Primer Fascículo Para Que Todas Nuestras Oraciones Estén Acompañadas De Cabana Es decir De Intención Y De Saber Que Estamos Haciendo Muchos Investigadores Que Buscaban Cómo Ascender En Su Espiritualidad Mediante La Meditación Buscaron Fuera Del Judaísmo Porque No Se Dieron Cuenta Que La Raíz De Las Meditaciones Que Llevan A La Verdad Y A Resultados Palpables Está Expresada Y Detallada En La Torá Y Aquí Viene Un Concepto Muy Importante Yo Siempre Lo Digo Si Es Verdad Funciona Y Si Estás Haciendo Meditaciones Que No Son Cabalísticas Es Muy Posible Que Conectes Con Energías Nocivas Porque No Tienes La Protección Adecuada Y Te Trastorne Tu Psique Entonces La Pregunta Es ¿Por qué No Se Plantearon Quedarse En El Judaísmo Para Tal Fin En Vez De Ir A Buscar En Fuentes Asiáticas Adulteradas La Respuesta Es Que El Vocabulario Usado En La Torá Para Describir Las Meditaciones Cabalísticas Está Basado En Palabras Que No Se Identifican Con La Meditación Y Aquí Tenemos Un Problem Es Que Toda Esta Torá Está Codificada Y Si No Tienes Un Maestro Cabalístico Un Maestro De Kabbalah Que Te Descodifique Un Vocabulario Muy Profundo Pues Pasas Al Lado Sin Entender Todo Ese Tesoro Que Está Ahí Escondido Nos Emplearemos A Clarificar Correctamente El Vocabulario Que Alude A Las Meditaciones Cabalísticas Ahora me viene otra pregunta Y os la voy a contestar de una manera Que mi abuela va a entender ¿Por qué todo esto está en un vocabulario tan oculto? ¿Por qué no aparece Meditación Cabalística Para Corregir Nuestras energías Y para estar siempre alegre Y tener una ascensión espiritual Y corregir todos nuestros defectos? ¿Por qué no lo pone? Sin embargo Si te vas a las culturas hindúes O las culturas del lejano oriente Sí que lo dice Meditación Trascendental Toma ya Y la Torah no te dice Meditación Trascendental No te dice Ni meditación Dice Palabras Sin embargo Esto es una meditación Trascendental De más alto nivel Salmo 67 Y la gente lo lee Y no se entera De lo que está diciendo Ni tampoco se entera De que están todos estos nombres Te la preguntáis ¿Por qué tanto ocultismo? Bueno pues voy a contar una historia Eran dos buscadores Que buscaron durante toda su vida Un elixir de vida Es decir Ese elixir Hacía Que te volvieras Eterno Y Cuando descubrieron Ese elixir de vida Se plantearon Un problema De responsabilidad Muy profundo Si esto cayera En manos De un dictador Violento Y agresivo Ese dictador Sería Eterno Pero si cae En manos De gente De De buen corazón Pues este elixir Haría que fueran Eternos Gente De buen corazón Y entonces Dijeron Mira Hagamos lo que Hagamos Y lo escondamos Donde lo escondamos Lo van a encontrar Este elixir Que tenemos En esta botellita A ver Déjame una botellita La que sea Un tarrito Vamos a imaginar Que Hemos encontrar El elixir de vida Que está aquí dentro Y la gente Se va a enterar Gente malvada Que aquí hay un elixir De vida Y lo esconda No lo esconda Tarde o temprano Lo van a encontrar Entonces Que han hecho Han puesto veneno Aquí Que huele horrible En el borde Y han dejado La botellita A la vista De todo el mundo Y todo el que acerca La nariz Se siente mal Por este veneno Que han puesto aquí Uy que asco Que horror No saben Que dentro Está el elixir De vida La Torah Lo pensó así Dijo Todas estas meditaciones Cabalísticas Es el elixir De vida Así que Lo vamos a poner De tal manera Que todo el que se acerque A la Torah Diga No me interesa O es muy violenta O es muy dura O es muy cruel O ese dios Es muy cruel Ese es el veneno Que han puesto En la rosca No dentro Es la rosca Pero cuando encuentras Un maestro De cabalá Que te dice Tú no te fíes Del sentido Literal Que dentro Está el elixir De vida Y habrá un maestro Que te haga beber Este elixir De vida Sin Hacerte probar El veneno Que está Alrededor De la rosca Y solo Aquel Que tenga El mérito Alumnos De cabalá Mashiach Bienvenidos Por el mérito Que tenéis Tenéis acceso Al elixir De vida Y como yo Os quiero Como mis hijos Os voy a dar Lo que hay En el interior De esta botellita Solo a mis hijos Yo creo que mi abuela Lo hubiera entendido Los grandes profetas De nuestra Torah Accedieron a experiencias Místicas Capaces de revelarles Los planes del creador Aquí hay otro tema Y es que el creador Akaos Barujú Revela sus planes A los que saben hacer Meditaciones cabalísticas Conectan con el creador Y el creador Les habla Y les revela Todos los planes De la humanidad Pero que regalo Ahora veremos Que métodos Utilizaron Estos profetas De ese modo Al descodificar Los secretos Que utilizaban Dichos profetas Podremos adentrarnos En experiencias De Debekut Y hemos visto Que Debekut Es unión con Dios Unión con el creador Y aquí llegamos Al concepto Cabalístico De Cómo se hace La unión con Dios Lo primero Que hay que hacer Es Aislarse Para estar con él La palabra Que ya comenté En la clase Número 1 Viene de la raíz Badad Que significa Estar solo Porque se trata De aislarse Para acceder A los reinos Interiores De nuestra alma Este aislamiento Se recomienda Para despojarse De sus pensamientos Profanos Que vienen De la inteligencia Del cuerpo Así que uno De los grandes Secretos De la meditación Es aislarse Una vez Conseguido Este primer paso Le vamos A dar prioridad A nuestra alma Para que se manifieste Y Bodedud Es un concepto Que pretende Que nos separemos Del mundo físico Para acceder A percepciones Extrasensoriales Se trata De alejarse De las Ensoñaciones Porque la imaginación No dirigida Perturba Nuestra capacidad De visualizar Porque hay gente Que dice No consigo visualizar Porque está perturbado Por otros Pensamientos Ajenos Entonces No solo Se tiene que aislar En su cuerpo Irse a una habitación O irse al campo A meditar También Tiene que aislar Su cerebro De pensamientos Que vienen A perturbar La conexión Con el creador También hay nombres De Dios Que nos ayudan A aislar Nuestro cerebro De pensamientos Ajenos Para visualizar Es necesario Que todos Nuestros sentidos Físicos Estén sedados Y por eso Cerramos los ojos Y por eso Respiramos Profundamente Y por eso Salimos De nuestro cuerpo Para no tener Influencia De nuestros Cinco sentidos Físicos Porque vamos A acceder A sentidos Extrasensoriales El objetivo El objetivo Es conseguir La revelación Profética Y está claro Que el camino Para conseguirla Es la meditación Cabalística Primero se procede Por el aislamiento Exterior Para luego Desembocar En el aislamiento Interior Que es la práctica De más alto grado Para acceder A la profecía Aquel que consigue El aislamiento Interior Es decir Despojarse De todo Pensamiento Ajeno Está muy cerca Del don Profético Y creedme Es muy difícil Despojarse De los pensamientos Ajenos Muy difícil Y todo eso Se llama Itbodedut Ahora veremos En donde Los salmos Del rey David Nos ubican Hacia la meditación Cabalística El salmo 51 Versículo 12 Dice Oh Dios Crea en mí Un corazón puro ¿Qué es un corazón puro? Pensamientos ajenos Fuera Porque los pensamientos Ajenos No purifican Nuestro corazón Al contrario Lo perturba Salmo 73 Versículo 26 Tú eres la roca De mi corazón Mi eterno alimento Es decir Mi alma Se va a alimentar De los nombres De Dios Y estos salmos Hacen referencia A tener un corazón Puro Es decir Cuando nos concentramos En las letras hebreas Y en los nombres De Dios Ya tenemos Un poder Para empezar A aislarnos De los pensamientos Ajenos Hace referencia A la facultad De meditar Único camino De purificar De purificar Su corazón El Salmo 73 Versículo 25 Dice Contigo ya no tengo deseos En esta tierra ¿Cuánta gente Que ha meditado Conmigo Meditaciones cabalísticas Ha dicho No tenía ganas De volver No tiene ganas De volver Quiere decir Que no le interesa Irse a comprar Un traje Ni de ir al cine Ni de comer Ni de comer Ni de beber Ni de dormir Ni de nada Quería quedarse En ese mundo De aislamiento De Los deseos En esta tierra Está claro Que en el estado Meditativo No hay deseos Materiales El profeta Isaías Describe Tu nombre Y tu memoria Son el deseo De mi alma Alusión a meditar Los nombres de Dios Pero si lo lees así Tu nombre Y tu memoria Son el deseo De mi alma Pues dices Que poesía Más bonita No, no, no Está escondiendo Que necesitas Meter en tu cerebro Corazón e hígado Los nombres de Dios Tu nombre El nombre De Dios Y tu memoria Son el deseo De mi alma Y finalmente En el salmo 63 Versículo 9 Dice Mi alma Se pega a ti Ya está La de Becud En el momento Que te despojas De los deseos De esta tierra Y de los deseos Materiales En el momento Que te alimentas Con los nombres De Dios Mi alma Se pega a ti Ya estoy en conexión Con Dios Y él empieza A revelarnos Los secretos De la historia De esta humanidad Y con estas palabras Acabamos La clase De hoy Número 2 De Las meditaciones En la Torah Bueno Yo creo que el eje central De esta clase Está En el salmo 67 Que dentro de un momento Vamos a meditar Todos estos nombres En un magendavid De golpe Mientras yo sueno El sofá Bien Preguntas Maestro Albert El candelabro De siete brazos Estaría apoyado Vamos a decir En el corazón ¿No? Porque La vista El oído El sentido auditivo No son nada Sino a través De lo que se canaliza Por el corazón ¿No? Entonces me imagino No Tienes que ver Que el corazón Tiene ventrículos Izquierdos Y ventrículos Derechos Pero el candelabro Tiene un eje central Lo que se apoya En el corazón Es el eje central Es el equilibrio No la dualidad Y eso es lo que nos da Un orden en nuestra vida Es Alejarnos De la dualidad Para encontrar La unidad Y el corazón No olvides Que es dual Bien Creo acordarme Que en el salmo 67 Se representaba La El alma De los planetas ¿No? Cada Y la ¿No? Claro 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 Las siete Sefirot Son Nuestros Siete Orificios Que son Las almas De los siete Planetas Que nos rigen Que son también Siete letras Hebreas Que son también Siete colores Que son también Las siete notas Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Son siete Que son también Los siete días De la semana Y empezamos a sacar siete Por todos los lados Que son también Los siete colores Del arco Iris Etcétera Todo está relacionado Con todo Bien Pasamos a la meditación ¿No? Hacemos una pausa Bien Estos nombres Que restablecen Nuestro Equilibrio Energético Que nos va a llevar A la alegría Porque vamos a estar Equilibrados Dicen lo siguiente Samech Aleph Lamed Es para tener bendición De sustento Y de dinero Aleph Yud Ein Es para tener control Sobre el tiempo Aleph Nun Yud Es para controlar Nuestro ego Vav Av Lamed Es para conectar Con el creador Y Aleph Jav Aleph Es para poner orden En nuestra vida Todo esto de golpe En la En el Salmo 67 Así que Ponemos los pies En paralelo En el suelo Las manos Palma Boca arriba Cerramos los ojos Respiramos Respiramos tres veces Profundamente Inspirando por la nariz Exhalamos por la boca Nos vemos dentro De una estrella David De color oro Enfrente de nosotros Vemos otra estrella David De color oro De gran tamaño Y aparecen Todas estas letras Samech Aleph Lamed La iluminamos Aleph Yud Ein La iluminamos Aleph Nun Yud La iluminamos Vav Vav Lamed La iluminamos Aleph Jav Aleph La iluminamos Todo esto Dentro de una sola estrella De David Y estos nombres Generan una reverberación De luz Que impacta directamente Desde la estrella David Que actúa de pantalla Sobre nuestra estrella de David Donde estamos hospedados Y genera una vibración Que está notando Nuestros Orificios de la cabeza Dos ojos Dos oídos Dos fosas nasales Y la boca Dos oídos 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 Acabamos de reequilibrar nuestras energías, ya podéis abrir los ojos. Y a partir de ahora, cuando tengáis un problema de tristeza, agarráis el Salmo 67 en forma de candelabro, visualizamos estos nombres, y veréis cómo se reequilibran nuestras energías al punto de llevarnos de nuevo a la alegría. Eso tiene la Torah y ninguna meditación trascendental de ninguna parte tiene estos secretos. Muy bien, pues os deseo un leshaná tová, jatimá tová y todo lo bueno para este año. Seguiremos trabajando si Dios nos presta vida. ¡Hazdakubaruh! ¡Hazdakubaruh! Muy bien, hasta pronto. ¡Shaná tová a todos!